A mí me gustaría contarles esto y a la misma vez que sea una reflexión para las mujeres jóvenes especialmente. Yo estuve este viernes, yo estoy en Puerto Rico, y estuve visitando la placita de San Dulce. Y cuando nosotros estábamos saliendo de ahí, obviamente había un montón de gente. La placita estaba de tepe a tepe, lleno de muchachos jóvenes y jóvenes y borrachos y de todo. Había un olor a la marihuana fuertísimo, yo creo que cogí una nota de garambola y todo. Pero lo más que me impactó es cuando estábamos saliendo, que estábamos esperando el Uber. Yo estoy mirando el flujo de la gente que está saliendo, la juventud montándose en los taxis, montándose en los Uber, todo esto. Y noté una muchacha que la estaban montando en un taxi, literalmente inconsciente. ¿Ok? Esa muchacha la llevaban arrastrada a fuerza, porque ella estaba que no podía ni caminar, no podía ni mover las piernas. Cuando la metieron en el taxi, ella iba con las piernas pies así, que ni se podía mover. Y así mismo la jalaron para adentro, acostada para adentro de un taxi. Lo primero que a mí me vino a la mente es, yo espero que esa persona que se estaba llevando a esa muchacha realmente sea alguien de su círculo de confianza. Porque esa muchacha estaba en unas condiciones que cualquier cosa le pudo haber pasado, y ella ni se iba a enterar de lo que le pasó. Y esa es la preocupación más grande que nosotras las mujeres debemos de tener cuando bebemos. Si usted no puede controlar su consumo de alcohol, si usted sale a beber y se pone en esa situación, tenga mucho cuidado y reconsidere la forma en la que bebe. Porque así mismo, cuando usted está en esas condiciones, cualquier persona se aprovecha de usted, le puede pasar cualquier cosa y nadie sabe qué pasó, aparece por ahí en un barranco sin vida, aparece violada o cualquier cosa que le puede pasar en esas condiciones. Así que mi mensaje es, mujeres, especialmente las mujeres jóvenes, no beban así, no beban para emborracharse así, no beban para ponerse inconsciente. Cada vez que usted se pone en esa posición, es sumamente vulnerable a que le pase cualquier desgracia. Y muchas veces, la misma gente con la que nosotros andamos, son los que nos hacen daño. Muchas veces, nuestros propios amigos son los que nos hacen daño. No confíe en nadie cuando usted está en esa situación. Yo espero que esa muchacha realmente haya andado con gente que la quiere de verdad y que la haya protegido. Pero otra cosa es, si usted anda con sus amigos y usted los quiere y los quiere proteger, no deje que sus amigos se pongan borrachos de esa forma, que estén inconscientes y haya que llevarlos arrastrados a un vehículo y que no sepan ni siquiera lo que está pasando con ellos. Eso es todo. A mí eso me duele en el alma, ver muchachas por ahí borrachas, arrastradas, que no saben lo que están haciendo, que no saben lo que están hablando, porque yo sé el peligro en el que se ponen cuando están en esa situación. Así que, amigos, amigas, hablen con sus hijas. Amigos, amigas, hablen con sus hijos, porque realmente nadie debería ponerse a beber en esa situación y buscarse un problema innecesariamente. Así que tomenos. Amigos, amigas, hablen con sus hijos. Gracias por ver el video.